¡Eso es todo mi gente! Seguimos trabajando, dice la mosca. Miren nomás, otra trailer de 16 pies que ya está casi terminada. Así que el cliente váyase preparando porque ya está su trailer. Ahora sí a vender comida. Esa comida sabrosa que ustedes preparan pueden venderla en una trailer de 16 pies. Y lo más importante, que todavía se pueden ahorrar los 10 mil dólares con esta trailer y hacen su orden ya. Todavía espacio para que este año usted pueda tener su trailer. Así que para más información, venga a visitarnos o llámenos aquí en Call Centro.